muy buenas tardes el día de hoy les voy a presentar los ingredientes de una sopa tuscana que voy a preparar están es un paquete de tocino pero chiquito que trae como más o menos unas 8 rebanadas ya está picadito y luego tengo tres salchichas italianas en la salchicha italiana yo la consigo en una tienda que se llama claros market tengo caldo de pollo tengo la heavy cream y tengo cuatro papas media cebolla chica y dos dientes de ajos y una bolsa de que no sé cómo se llama en español este así que yo se los presento así como está entonces voy a empezar a preparar vamos a empezar primero con la salchicha italiana después el tocino y después el ajo y la cebolla ya está listo el chorizo italiano ahora lo voy a sacar y lo voy a poner aquí en un plato bueno el tocino está listo aquí está toda la grasa que le saqué ahora lo voy a poner acá en el plato ya tenemos el ajo finamente picado la cebolla y ahora a sazonar las aquí está el ajo y la cebolla listos ahora voy a vaciar esto y enseguida voy a agregar las papas ya mezclé la papa con el tocino la salchicha italiana ahora le voy a poner caldo de pollo pues ya me queda poquito yo creo que se lo voy a poner todos bueno pues la sopa ya empezó a hervir es hora de agregarle la crema le vamos a agregar solamente unos tres cuartos de bote el bote es 16 onzas tiempo de ponerle el queo y solamente lo vamos a dejar hervir unos dos o tres minutos ya que la papa estaba suave no hay que dejarla tanto porque ya ven que luego se rompe ahorita ya en la plancha estoy haciendo unos panes con ajo para acompañar la sopa y la sopa quedó lista lo único que le vamos a agregar va a ser queso parmesano seco y la vamos a acompañar con los panes con queso y ajo y